Con el firme compromiso de promover el progreso de las comunidades, la presidenta de Fresnillo, Rita Quiñones de Luna, encabezó la inauguración de significativas obras de pavimentación en dos localidades clave del municipio. La ceremonia marcó la culminación de proyectos que no solo mejoran la infraestructura vial, sino que también contribuyen a embellecer y elevar la calidad de vida de los habitantes de Puebla del Palmar y Las Mercedes. Con una inmersión que supera los 9.5 millones de pesos, se llevaron a cabo trabajos de pavimentación en las calles Colón, Jardín, Santo Niño y Principal de Puebla del Palmar, así como en la Francisco Villa de Las Mercedes. Estas mejoras no se limitaron a la superficie, ya que se implementaron acciones en la red de drenaje sanitario con la instalación de 21 descargas sanitarias y 23 tomas domiciliarias para fortalecer la red de agua potable. Asimismo, se ejecutaron labores de instalación de luminarias, construcción de guarniciones y banquetas, culminando con la pavimentación de las respectivas avenidas. La presidenta, Rita Quiñones, destacó la importancia de dar continuidad al trabajo de administraciones anteriores para consolidar el progreso municipal. Además, resaltó el proyecto único implementado en Puebla del Palmar, enfatizando que el compromiso comunitario es esencial para mantener y embellecer estos espacios públicos. Se inauguró la calle Francisco Villa, una vía vital que conecta con la telesecundaria y el Jardín de Niños, siendo una de las más transitadas de la localidad, destacando el impacto positivo en la vida diaria de los residentes, especialmente en la educación de los niños.